Para reforzar la atención médica en la capital del país durante la actual emergencia sanitaria, el secretario de Salud del Gobierno de México, Jorge Alcocer, el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez, sus homólogos del IMSS, Zoe Robledo y del Insabi, Juan Ferrer, así como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, supervisaron los trabajos de preoperación del nuevo Hospital General Tláhuac, que inicia actividades el lunes 21 de diciembre para enfrentar al COVID-19 en su primera etapa de funcionamiento. Durante la supervisión, Ramírez Pineda señaló que los servicios de esta unidad médica estarán a disposición de toda la ciudadanía, agradeció a las autoridades presentes por el apoyo para la puesta en marcha de este nosocomio y subrayó el trabajo conjunto del sector salud para enfrentar la pandemia. Por tu bienestar, el Issste está contigo.